En la ubicación de la hidrografía de América Central, vamos a empezar desde Bélice, Guatemala, hasta llegar a Panamá. Vamos a ver sus vertientes, vamos a ver los ríos, la longitud de algunos de sus ríos y dónde desembocan o en dónde forman frontera. Porque la característica de estos ríos centroamericanos es que algunos nacen en un país y van a pasar por territorio del otro, pero conservando el nombre. Entonces, vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos el mapita de América Central. Ahí lo puedes tener, ya con delinear esos hilos países para que sepamos en qué países que estamos y de qué ríos estamos hablando. Lo puedes calcar, lo puedes dibujar como tú puedas, pero necesitamos ese material, ¿cómo te parece? Vamos a ver que ya acá tengo el mapa avanzado con pocos ríos que hay en América Central. Lo que hay es ríos, por fortuna, digamos muy bendecidos con respecto a otros continentes que no tienen esa posibilidad de tener tantos caudales, tantos ríos, tanta hidrografía presente en su territorio. Todo porque estamos en la zona intertropical, en los trópicos. Bueno, característica de los ríos de Centroamérica. La mayor parte son corticos. Cuando vayamos a ver la longitud de ellos, es cortico. ¿Por qué? Porque la cordillera centroamericana que atraviesa a varios de sus países, en varios países de ellos, reside en otro nombre. Pero son, digamos, la cordillera centroamericana que queda muy pegada como a la costa. Y al quedar muy pegada a la costa, bajan, sí, tienen una longitud más o menos, pero no son aptos para la, digamos, no sirven para la navegación, para una actividad comercial que uno diga. De pronto en Honduras y de pronto en Nicaragua. El resto sí son muy corticos, pero se pueden utilizar porque son utilizados para formar grandes embalses que van a surtir de agua a muchas de sus regiones y también van a hacer posible la producción de energía hidroeléctrica. Voy a empezar por el Golfo de Honduras y por todos los que van a desembocar al Mar Caribe. Te recuerdo que hay las cuencas exorreicas, o sea, los que van a terminar en los océanos, y las endorreicas que van a terminar a lagos. ¿Listos? Entonces vamos a empezar con el principal río de América Central, que es internacional porque es el Usumacinta, tiene 1.100 kilómetros, nace en Guatemala, pero pasa a territorio mexicano y por eso desemboca en el Golfo de México. Observémoslo. Si ves este que es acá todo, pero lo voy a poner en América Central porque al fin y al cabo es de Guatemala y nace allí, el río Usumacinta. Pasamos a Bélice para que veamos por países y no se nos amontone. Lo pongo allá porque pues es territorio. Bélice tiene un río que se llama el río Niup, 132 kilómetros, en el Golfo de Honduras va a desembocar y es de Bélice. Entonces lo voy a poner un poquito acá, observa ahí. Ahí está el Niup, ahí el chiquitín, el este que viene ahí. Ahí. El Usumacinta, voy a ponerlo así para que se nos note ahí. El Usumacinta. Pasamos al río, otro río principal de Bélice. Ya te lo alcanzo, está por ahí lejos. El río Bélice, como su nombre lo indica el país, el río Bélice, con una longitud de 290 kilómetros y atraviesa incluso su capital, Bélice. ¿Recuerda la capital de Bélice? Belmopan. Ahí. Bueno, esos son los dos ríos de Bélice. Voy a seguir con Guatemala. Otro de los ríos importantes en Guatemala es el río Cabón. Cabón. 196 kilómetros va al Golfo de Honduras. El Cabón. Obsérvalo acá, es este chiquitín que se atraviesa por estos laguitos allá. El lago Cabón. Pasamos con otro de Honduras, de Honduras que va al Golfo de Honduras, pero que es compartido porque es el río internacional, el río Motagua. 487 kilómetros va al Golfo de Honduras, pero comparte división política con Guatemala y Honduras. Observemos al Motagua, que es bastante grande. Observa un momentico acá. Observa este, voy a recorrer allá un poquito al Cabón. Todo este. Cuando va saliendo de Guatemala, pasa hacia una curvita y entra a Honduras. Ahí. Voy a colocar acá el Cabón y el de Honduras. El de, perdón, Motagua que va de Guatemala a Honduras. Bueno, te estoy dejando ahí esa visión para que puedas mirar que ya tenemos los de Bélice y los de Honduras. ¿Listos? Ay, se me fue el de Usumacinta. A ver, aquí el Usumacinta. ¿Listos? Esos son. Voy a retirar un momentico. Entro a Honduras. En Honduras tenemos el Ulúa con 240 kilómetros. Es el Valgolfo de Honduras. Es el Valgolfo de Honduras, Alma el Caribe y es de Honduras. Es este Ulúa este. Es el que se ve que lo alimentan dos bracitos. Ahí. Sigo en Honduras. Voy para el río Patuca. El río Patuca. Una longitud de 500 kilómetros y es de Honduras. Veámoslo. El río Patuca. Es largo. Ahí lo ves. 500 kilómetros. Honduras. Paso al último de Honduras. Pues importante por el lado del Caribe. El río Coco. También un río largo. 750 kilómetros. Frontera. Río Internacional. Porque es frontera entre Honduras y Nicaragua. ¿Listos? Observa. Observa. Viene acá de Nicaragua, pero al pasar junto con la frontera, ese negrito que ves ahí es la frontera entre Honduras y Nicaragua. Entonces se va por todo el borde de los dos países. Ahí está el río Coco. El río Coco. ¿Listos? Esos son los de Honduras. Pasamos a Nicaragua. Te voy a momentico. Paso a Nicaragua. El río Guagua. El río Guagua de Nicaragua tiene una longitud de 160 kilómetros. Observalo acá. Este chiquitín que ves acá. Ahí. Es el río Guagua. Otro río importante de Nicaragua. El río Prisapolca. Prisapolca. Tiene 370 kilómetros. Obsérvalo acá. Prisapolca. Prisapolca. Otro de Nicaragua. Que ese bastantes ritos tiene importantes. El río Grande de Matagalpa. El río Grande de Matagalpa. Con 430 kilómetros. Ese es grandecito. Obsérvalo. Viene desde aquí a allá. Ese. Voy a ponerlo ahí bien. El Matagalpa. El Matagalpa. Último de Nicaragua. El río. No es el último, ¿no? Pero los más importantes. El río escondido. Que no está ni tan escondido. Ni tan refundido. 89 kilómetros. Obsérvalo. El río. Escondido. Observa que no está tan escondido. Ni refundido. Ahí tenemos al río. Escondido. Esos son los de Nicaragua. Venga, que ese Prisapolca. Ahí. Que no me quede. Como que no se notan ahí. Ahí. Observalos. ¿Listos? Pasamos. Voy a retirarlos. Y voy para Costa Rica. Paso a Costa Rica. Y encontramos un río internacional. Que es el río San Juan. Es la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Con una longitud de 177 kilómetros. Observa la frontera acá. Este es el lago. Uno de los lagos de Nicaragua. Y acá ya se ve la frontera en negrito. Bueno, ese río que él. Es como si se alimentara el río de este laguito. Y va ahí. El río San Juan. La frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Pasamos al río Frío. El río Frío de Costa Rica alimenta al río San Juan. El río Frío tiene 70 kilómetros. Y va al río San Juan. Aquí lo tienes. Es este chiquitín que va acá. Ahí. Ese. Ahí. Bajo la pestañita a este para que no se levante. Ahí. Y el río San Juan. Otro de Costa Rica. El río San Carlos. Una longitud de 70 kilómetros. Y es de Costa Rica. Obsérvalo acá. Está debajito del río Frío. Ahí. Ahí. El río Frío. Pasamos a otro de Costa Rica. El río Reventazón. 145 kilómetros de Costa Rica. El río Reventazón. Está debajito del San Carlos. Ahí. El río Reventazón. Y uno último de Costa Rica. Cixaloa. El Cixaloa. Es frontera. Es río internacional. Porque es frontera entre Costa Rica y Panamá. El Cixaloa. El Cixahola. Perdón. El Cixahola. Tiene 146 kilómetros. Cixahola. Observa aquí la frontera. El negrito que tengo ahí. Es la frontera. Aquí es Costa Rica. Aquí es Panamá. Ese que está ahí debajito del Reventazón. Ese es el Cixahola. Cixahola. Ahí están los ríos de Costa Rica. ¿Listos? Lo estás mirando. Voy a pasar a Panamá. Empiezo Panamá con el Changuinola. Tiene 110 kilómetros. Obsérvalo. Acá. Ya empezando Panamá en la parte norte. Chinganola. Continuamos con el Cricamola. Cricamola. 62 kilómetros. Aquí lo tienes. El Cricamola. Y uno último de esa costa Caribe. Para Panamá. El río Indio. Con 98 kilómetros. El río Indio. Ahí los tienes. Espero que los estés divisando bien. Porque voy a retirarlos para dar paso a la región pacífica. A los ríos de la vertiente pacífica de Centroamérica. El río Naranjo de Guatemala. Tiene 105 kilómetros. Y los ríos que vamos a ver son de la vertiente del Pacífico. Obsérvalo acá. Los que tengo en la puntita verde son todos de la costa pacífica. Vamos a ver un río terrible de pronunciar. Muy largo. El río Oco. Tiene una longitud que no la encontré. Y está en Guatemala. Obsérvalo acá. El río Oco. Vamos con otro último de Guatemala. Por ese sector, ¿no? Por el lado del Pacífico. Pues entre los importantes. El Nahualate. Tiene 130 kilómetros de Guatemala. Obsérvalo acá. Ahí. El Nahualate. Ahí los tienes. El Nahualate. El Nahualate. El Oco. Y el Naranjo. En Guatemala. Pasamos ahora a El Salvador. Vamos a ver si se dejan ubicar. Que no queden encima. Para El Salvador tenemos el río Paz. Río Internacional. Porque frontera entre El Salvador y Guatemala. Obsérvalo acá. Tiene 134 kilómetros. Observa acá. Este que tengo como en moradito. Ahí. Ahí estoy en territorio ya de El Salvador. Frontera con Guatemala. Pasamos a otro de El Salvador. El de El Salvador aquí. Tenemos al río Lempa. Es importante este río porque da mucha vuelta. También tiene fronteras y allá por el lado también de Honduras. El río Lempa tiene 422. Es muy importante para los salvadoreños porque lo atraviesa de oriente a occidente y sigue hacia el norte. Este es el río. Observa el río Lempa. Aquí sube y va para allá. El río Lempa. Estamos ahí en ese parte. Vamos al Guascarón. Al Guascorán. Guascorán. Tiene 130 y es río internacional porque está entre El Salvador y Honduras. Vamos a mirarlo. Observa que aquí ya termina El Salvador. Ahí. Ese río que baja de allá de Honduras es frontera entre los dos. El Guascorón. El Guascorán. Guascorán. Ahí. ¿Listos? Nos vamos con el. Esos ya son de El Salvador y vamos con uno de. Porque ya la parte de Honduras ya lo habíamos visto en el Atlántico que es donde más tiene. Vamos con Choluteca. El río Choluteca tiene 210 kilómetros y es de Honduras. Observa lo acá. Es este que ves acá. Ahí. El Choluteca. ¿Listos? Esos son los principales ríos de. Ya vimos. Guatemala. El Salvador. Y uno que hay de Honduras. Choluteca. ¿Listos? Vamos a ver si nos caben los de Costa Rica para que no se nos amontone. Vamos con el río de Costa Rica. El Tempisque. Tempisque. 144 kilómetros. Ese es aquí. Obsérvalo acá. Ese de ahí. El Tempisque. Vamos con otro de Costa Rica. El río Grande Tárcoles. El río Grande Tárcoles. 111 kilómetros. El Tárcoles aquí. Ahí. Ese que se ve ahí. Este. Chiquito. 111 kilómetros. Vamos con otro de Costa Rica. El río Grande de Terraba. Grande de Terraba. 160 kilómetros. Obsérvalo que este. Es este chiquitín que da la vuelta acá. Ahí. Es este que está ahí. Es el río Terraba. Pasamos con el último de Costa Rica. Dentro de los tantos que tiene. Tenemos al río Coto. No le pude encontrar la longitud. Y es este chiquitín. Ese de ahí. ¿Listos? ¿Listos? Esos son los ríos hasta Costa Rica. Voy a retirar un momentico para poder ver los de Panamá. Para que me deje ver los de Panamá. Y tú los puedes ver también. Vamos con Panamá. Tenemos el río Villa. 150 kilómetros en Panamá. El río Villa. Obsérvalo acá. Este. El río Villa. Vamos con el río Balsas. El río Balsas. Con... No encontraré la longitud. Panamá. El río Balsas está aquí. Este chiquito frontera con Colombia. Ahí. El río Balsas. El río Balsas. Y el río... Tuira. El río Tuira. Tiene 230 kilómetros de Panamá. Acá lo es. Frontera con... Voy a colocarlo así en esta forma. Frontera con... En Colombia. Voy a retirar un momentico estos dos. Para que veas este que está aquí. Ese es un último de Panamá. Va porque ese alimento al Tuira. El que vamos a hablar. El río Chukunaque. El río Chukunaque. Con 231 kilómetros. Pues va al Tuira. Que es este. Ese es... Vea cómo lo coloqué. Allí. El río Chukunaque. Y acá. Para ir terminando. Encontramos los ríos que son de las cuencas cerradas. O que van a otros ríos. Tenemos el Chicsoy. El Chicsoy va... Tiene 529. Y es de Guatemala. Y va al río Salamá. Para formar la hidroeléctrica de Chicsoy. Salamá. Mírenlo acá. Este río que ves ahí. El Salamá. Ahí va a esa... O sea, va a alimentar a esa represa. Ahí. Pasamos al río Polochic. Polochic es un río de 194. Y va al lago de Izabal en Guatemala. Obsérvalo acá. Este que se ve aquí chiquito. Este de acá. Va a este laguito. Ahí. Esos son ríos arreicos. O sea, no... Perdón, esos son endorreicos. Van allá a un laguito. El Zumpul. Zumpul tiene 74 kilómetros. Y es un río frontera entre El Salvador y Honduras. Porque cuando llega... Va por El Salvador... Honduras. Y atraviesa por la parte oriental. Digamos, hacia... Como es así el país. El Salvador. Como es así. O sea, es larguito. Entonces, en la parte de acá, de arriba, de Honduras y entre ellos. Ahí se forma un embalse para formar la central hidroeléctrica. 5 de noviembre. Que es allá. Está en territorio de El Salvador. Observa acá este que tengo ahí. Que está como en azul y en moradito. Ahí. Ese piquito ahí de azul. Toda esa zona de ahí. Frontera entre Honduras y El Salvador. Vamos al río Viejo. El río Viejo tiene una longitud de 157 kilómetros. Y desembocan el lago de Managua. Que es este. Ahí. Ese chiquitín. Ahí. Ahí. Estos. Y el último de la cuenca de la endorreica que va a desembocar a un laguito. Se llama el Malacatoya. El Malacatoya. No le encontré la longitud. Pero él va a desembocar al lago de Cozibolca. En Nicaragua. Este grandote. Cozibolca. El lago, no. Pero el río es este. Este de acá. Este tristito de ahí. Es. Es el lago. El río Cozibolca. Malacatoya. Y va al lago de Cozibolca. Ahí está. Esos son los ríos endorreicos. Ahí te estoy señalando los ríos de la vertiente del Golfo de Honduras y del Mar Caribe. Ahí tienes los de la vertiente pacífica. Y los de las vertientes endorreicas o cerradas. Espero que te haya sido de utilidad. Y nos vemos en la próxima.